Música Creemos que así es, estamos dando y haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que así sea. Es triste saber que muchos niños no pueden estar aquí porque su situación económica, su situación familiar, su situación de salud no se los permite, pero por eso esperemos llegar a esos lugares y conocer las situaciones que les impide a estos niños hoy, el día de hoy estar presentes y poder ayudarlos, poder hacer algo, lo que esté en nuestras manos para que disfruten de una niñez sana. Sí, es una actividad nueva, pues como les comenté los directores se esforzaron, pueden ver que son actividades muy bonitas, recreativas, en donde los niños aprenden y disfrutan de un buen momento, es demasiada la cantidad de niños que estoy en la plaza, esperemos que todos puedan tener acceso al menos a una o dos actividades para que conozcan el trabajo que hizo el ayuntamiento para ellos. Música Música